Yo creo que siempre que se convoca al diálogo hay que ir y hay que escuchar, independientemente de la postura que se tenga sobre quién convoca al diálogo y sobre cuáles puntos. Y digo esto por lo siguiente, si hay una palabra que caracteriza a nuestro país hoy en día es la incertidumbre. Nadie sabe ni sobre las candidaturas ni qué es lo que va a pasar mañana. La realidad argentina cambia abismalmente, pero día a día, si vemos el tema del dólar y vemos todo este tipo de cuestiones que nos afectan realmente todos los días. Entonces, en esta situación de incertidumbre generada por una política del gobierno nacional que me parece que a todas luces ya ha fracasado, el llevar un poco de estabilidad y el llevar un poco de certezas respecto de algunos puntos, creo que es algo positivo. Independientemente, que lamento, los tiempos en que se convoca al diálogo, porque yo creo que hubiera sido un buen momento la convocatoria al diálogo al principio de la gestión o antes de recurrir al Fondo Monetario Internacional, que en estas circunstancias donde el plan ya ha fracasado, donde el Fondo Monetario es un fantasma que ya es una realidad nuevamente en nuestro país, pero bueno, creo que cuando se convoca a hablar, sobre todo en un contexto tan complicado y tan difícil como el que estamos viviendo, producto, reitero, de las malas decisiones que ha tomado el presidente Macri, bueno, hay que escuchar más que nada pensando en la gente más que en los dirigentes. ¿Cuál es la lectura que hacen de este llamado? Porque muchos decían, bueno, es porque estamos en el político, otro es el último manotazo de ahogado, algunos decían también. ¿Cuál es la lectura que hacen, en este caso, con tus pares, vos que estás en Buenos Aires e integrando en este caso una banca en el Congreso de la Nación? Bueno, lo vemos como una cuestión temporalmente tardía, creemos que es un llamado que llega y que llega tarde, producto del gobierno que advierte que se está quedando sin recursos y que este es el último que le queda para llegar a octubre, tratando de superar de alguna manera la incertidumbre que caracteriza esta gestión y a estos tiempos como consecuencia de la mala política económica que han implementado.